Tengo derecho a disfrutar del sol con plena intensidad, sin filtros de por medio. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Queréis que mi ADN mute? ¿Sabéis que este año van a empezar a tope a fuego un fire con el puto 5G? ¿Y que nos van a freír? Nos van a freír. Nos van a inducir de todo menos buen rollo. Por eso estoy aquí, hostia. Porque disfruto de la vida. Porque los años que nos quedan de libertad, o de vida en libertad, o de bienestar en libertad, son absolutamente limitados. Entonces, como amo la libertad y amo mi vida, y me quiero a mí mismo, por eso estoy aquí. Y porque amo la madre tierra también. Como sé lo que está pasando en todo este puto sistema, esta agresión diaria, a través de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que bebemos, de lo que vemos... consumimos mierda, este es un sistema que lo que está haciendo es destruir. Destruir a la gente, destruir a las personas, lentamente. Y bueno, pues... ¿Cómo se llama esto? Las consecuencias... de vivir en este sistema, pues son las que son. Enfermedad, depresión, tristeza... Y sobre todo, falta de ilusiones, ausencia de entusiasmo... Te vas entrando en un estado de crepitud espiritual, que no entiendes y no sabes por qué te sucede. Bueno, pues sucede porque... Porque estamos sometidos a una agresión, una agresión diaria, diaria. Y los más afectados, ¿eh? Son los retoños humanos, las crías humanas. Esos son absolutamente... ¿Cómo decirlo? Son como esponjas. No tienen apenas protección. No tienen ni siquiera la barrera encefálica todavía formada. Entonces, claro, entran ahí todos los químicos de las vacunas. Entra toda la porquería que hay en el medio ambiente. Todos los metales y toda la basura que podéis imaginar. Y luego se extrañan de que haya niños trans, a lo mejor con 6 años o con 5 años. Que sí, que muchos de ellos probablemente les estén comiendo la cabeza. Bueno, pues hoy 23 grados. ¿Os lo dije o no os lo dije? ¿Eh? Tanto que decían ayer que iban a bajar las temperaturas. ¿Realmente pensáis que con toda esa puta mierda ahí arriba pueden bajar algo? No. Claro que no. Me cago en la puta. Ya estamos otra vez con la misma mierda. ¿Eh? Ya estamos otra vez. ¿Qué dijiste ayer por la noche, Mónica López? ¿Eh? Que hoy tendríamos nubes altas en la Comunidad Valenciana. Nubes altas. Entonces, ayer un día anticiclónico, el cielo limpio, azul, transparente. ¿Eh? Y fijaos, fijaos las nubes altas de hoy. Estas son las nubes altas a las que se refería esta señora. ¿Eh? Nubes químicas, coño. ¡Qué asco, por favor! Fijaos que patina más repugnante. Siempre, siempre donde está el sol. Siempre donde está el sol. ¿A estas nubes te referías? Pero si esto ha salido todo de aviones. ¿Cómo lo sabéis ya en el tiempo, eh? ¿Cómo sabéis la que se va a liar? Entonces tenéis que ir engañando al borrego Matrix. Diciéndole que va a haber nubes altas en la Comunidad Valenciana. Venga, por favor. Siempre donde está el sol está la mancha. La mancha. Es como si hubiesen puesto un pegote ahí de aerosoles. Y ya estamos. Las nubes altas. El resto del cielo, como veis. El horizonte más o menos blanco. En el mar, por supuesto, lleno de mierda. Y esa de ahí, pues, daba auténtico miedo. Bueno, pues, hoy 23 grados. ¿Os lo dije o no os lo dije? ¿Eh? Tanto que decían ayer que iban a bajar las temperaturas. ¿Realmente pensáis que con toda esa puta mierda ahí arriba pueden bajar algo? No. Claro que no. ¿Eh? Ya os lo digo. Parece una especie de niebla. De niebla ahí arriba. Una cosa... Es que no es una puta nube esto. Esto no es vapor de agua. Me cago en la puta. Es basura. ¡Ah! Fijaos, fijaos cómo se extienden. ¿Eh? Fijaos qué cosa más repugnante. Joder, que tengo casi 40 años. Yo cuando tenía 20 esto no existía, hostia. No existía. No veías esta mierda. Y cuando veías una estela, pues, era una estela. De Pascua, sarramos. ¡Bah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Je! Y sí. No, y las temperaturas van a bajar, porque claro, porque van a bajar un par de grados. Se refresca en toda la zona del Levante y toda la zona de Valencia, ¿eh? Y de la provincia de Alicante va a refrescar, va a refrescar los cojones. ¡Hace más calor! ¡Hace más calor que ayer! ¿Eh? Con este efecto lupa que tenemos aquí y con toda esta mierda absorbiendo la humedad ambiente, pues claro que hace más calor, ¿eh? La temperatura es 2 grados más alta. Entonces, esta noche dirán que al final las temperaturas que se han llegado a valores como los de ayer, ¿eh? De 24 y 25. Y que al día siguiente esperan que se mantenga y luego bajará. Y no fumigará y volverán las luces, las nubes normales. Y por encima veremos alguna, también, alguna estela química. Y hacen lo que les da la gana con el clima y nos engañan a todos. Y ya está bien. ¡Joder! Porque todo esto ha salido de los putos aviones. ¡Todo! Entonces sí, nubes, pero dilo, dilo. Habla de ello. Di que es una siembra de nubes, que son nubes artificiales. Y que va a haber nubes artificiales. ¿Eh? Porque el norte de la península está afectado por la parte baja de la borrasca Kiara. Me parece de puta madre. Y vemos como hay ciertas nubes que entran en la península. Pero luego hay otro grupo de nubes que se veía ayer en el tiempo de Televisión Española. Un grupo de nubes longitudinidades extrañas que aparecían hacia el sur de la península ibérica. Pues esto es la puta mierda. Esa. Porque si no fuera por toda esta puta mierda. Porque hace una hora y media no estaba toda esta puta mierda. El cielo estaría azul. ¿Eh? Pero han pasado los avioncitos. Han ido dejando las putas rayas de mierda. Y al cabo de media hora, ¿qué pasa? Que tenemos un cielo lechoso y repugnante. ¡Joder! Si es que tampoco es que haga falta ser un auténtico as. Un maestro de la climatología. ¿No? Es que, bueno, la humedad ahí arriba, en las capas altas. ¿Por qué tal? Porque, ¿qué coño? Esto es puro instinto. Esto es químico y es artificial. Solamente hay que verlo, coño. ¿No veis qué nube más asquerosa, qué mal aspecto tiene? ¿Qué no parece una nube? ¿Qué parece como si hubieran ensuciado el cielo directamente? ¿Desde cuándo las nubes tienen esta forma? ¿Tienen esta apariencia tan asquerosamente diabólica? Bueno, pues hoy 23 grados. ¿Os lo dije o no os lo dije? Tanto que decían ayer que iban a bajar las temperaturas. ¿Realmente pensáis que con toda esa puta mierda ahí arriba pueden bajar algo? No. Claro que no.